La pandemia generó una oportunidad para el sector hierbatero en el sentido de que aumentaron las ventas locales allá por el mes de marzo, abril, las ventas aumentaron en un 15 a 25 por ciento, también las exportaciones aumentaron. Por primera vez se da una exportación histórica de hierba mate canchada, se han exportado por más de 17 millones de kilos, hemos exportado a la Argentina por la falta de productos, eso generó una oportunidad para el pequeño productor, también los precios se normalizaron, hubo mayor precio, los productores recibieron mayor precio en la compra de la hoja de hierba mate, en la venta de la hoja de hierba mate, y también hemos vuelto a exportar a Reino Unido, cinco marcas de las empresas socias del centro hierbatero, marcas paraguayas, como nos habrá nosotros desde el gremio, impulsamos mucho lo que es la industrialización y la exportación de productos elaborados, entonces hemos ganado otra vez mercado, hemos vuelto a exportar a Reino Unido, Taiwán, Taiwán se han aumentado este año las exportaciones, también hemos exportado a Polonia, República Checa, Rusia, realmente nos ha ido bastante bien este año en cuanto a las exportaciones, se da un aumento del 28% en comparación al año 2019. Como sabrán, el sector hierbatero es débil en cuanto, el sector agrícola es débil en cuanto a información estadística, nosotros estimamos que hay una producción de 21.000 hectáreas de hierba mate, este año en la cosecha nos fue bastante bien, tuvimos, se repuntaron algunas áreas, ¿verdad? También estamos nosotros incentivando la producción, no así la producción de hierba mate, porque más bien la industrialización. En cuanto a áreas, nosotros estamos trabajando con el Ministerio de Agricultura, se estima que para este año, en el próximo año ya se haga un censo a nivel país, ¿verdad? Un censo agrícola, donde realmente vamos a tener informaciones más certeras, pero seguimos manteniendo la producción, no hubo pérdidas de áreas de hierba mate, al contrario, van aumentando cada año. Nosotros, el mercado realmente nuevo, no, hemos aumentado en esos mercados las ventas y los volúmenes, como es Turquía, como es Reino Unido, Taiwán, que fueron mercados que dejaron de comprar, ¿verdad? Y este año repuntamos las exportaciones en esos mercados. También se ha exportado a Brasil hierba mate elaborada, que prácticamente viene a ser un mercado nuevo, porque nunca hemos exportado hierba mate elaborada. Y otros mercados que sí, que están apuntándose en el Medio Oriente, también hay bastante interés por nuestra hierba mate paraguaya, en Líbano, y Israel, como siempre, estamos repuntando las exportaciones. En total, estamos enviando a 27 destinos la hierba mate paraguaya. En sus distintas presentaciones, la mayoría, o sea, prácticamente el 98% de estas exportaciones son hierba mate elaboradas. Hierba mate elaborada me refiero a la hierba mate empaquetada de 500 gramos, 1 kilogramos, hierba mate saborizada, hierba mate solule, hierba mate, mate cocido, los T-Bags, que también tienen bastante aceptación en el mercado internacional.